Durmiendo Y a su cama se subió Había mucha oscuridad Cuando el gatico se entró Había mucha oscuridad Cuando el gatico se entró Leonor empezó a gritar Cuando los pelos tocó Leonor empezó a gritar Cuando los pelos tocó Ay, 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 ay Vendan las velas Ay, 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 ay Te tengo miedo Ay, 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 ay Va por mis piernas Ay, 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 ay Lo estoy sintiendo ¿Qué pasa, mi niña? Gran cabrón, cabrón, cabrón Era un gatico de Angora Y a su cama se subió ¿Qué pasa, mi niña? Gran cabrón, cabrón Era un gatico de Angora Y a su cama se subió Ay, 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 ay Vendan las velas Ay, 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 ay Me tengo miedo Ay, 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 ay Va por mis piernas Ay, 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 ay Lo estoy sintiendo ¿Qué pasa, mi niña? Que tanta bronca formó Era un gatico de Angora Y a su cama se subió ¿Qué pasa, mi niña? Tanta bronca formó Era un gatico de Angora Y a su cama se subió Y a su cama se subió Y la que no velo Se le suena Canta bronca comeback Ay, 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 ay Ay, 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 John Y a su cama se subió Ay, 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 ay